PRODUCCIONES ASURSA ¡Salud! 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 ¡Majarito! No sé cómo encontrarte y decirte que te quiero y decirte que te adoro Ese tiempo y la distancia para mí es un infierno, para mí es un tormento Ven, que te necesito, déjame tu amor Hoy yo vivo en mi soledad, que te falta tu calor, que te falta tu amor Pues sin ti, me falta todo Pues sin ti, me falta todo Nos vamos a imaginar Jané Cardagena Hola, hola, hasta la tarde Hola Lías, Lías, Jané Cardagena Madrina, después de cuánto tiempo, Madrina Ya se ha ganado el aniversario, recuerden tú Hola, hola No sé cómo encontrarte y decirte que te quiero y decirte que te adoro Es el tiempo, es el tiempo, ni la distancia, para mí es un infierno, para mí es un tormento Ven, que te necesito, ven, tu amor Hola, hola Soy yo vivo Hola Hola Saladota Lata Me falta tu calor, que me falta tu amor Pues sin ti, me falta todo Pues sin ti, me falta todo Ven, que te necesito, ven, 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 dame tu amor Pero yo vivo en mi soledad, me falta tu calor, me falta, me falta, me falta tu amor Pues en ti, me falta todo, pues en ti, me falta todo ¡Fuera, gasordito!